La verdad que el tema cultura y turismo, no tan solo los logros que se conquisten para la comunidad de General Güemes, no es tan solo para el municipio, sino repercute a nivel departamento y a nivel regional. Y es un área muy extensa, multidisciplinaria y que tiene mucha repercusión y ramificación, entonces hay que tener un criterio de trabajo. ¿Cuál va a ser la consigna nuestra, lo que habíamos acordado con el Intendente, con el Secretario de Gobierno? Realizar política cultural con un criterio inclusivo e integrador, con las manifestaciones artísticas de todo el bagaje que tenemos en General Güemes. Bueno, ¿qué piensas que vio en el municipio, hablamos de la Intendente en vos, para ofrecerte el cargo? Algo que me planteó la Intendente, porque para los que no me conocen o no saben, yo hace 20 años vengo formándome en el área de Cultura. Desde mi ingreso a la universidad, fui becaria de investigación, auxiliar de cátedra, todo de mi formación es historia en el tema de la universidad. En ese sentido, todo lo que es patrimonio, fortalecer historia, el sentido de pertenencia. Y en otro título que tengo es el de música. O sea, lo que ella me pidió especialmente, lo que te acabo de comentar, la política cultural que sea inclusiva e integradora. Otra de las características que ella vio en mí, que voy a trabajar en los barrios, porque no tan solo hay que trabajar desde un lugar centralizado, sino realmente trabajar en cada sector de la comunidad. Nosotros, como gestión cultural, no esperar a que la gente concurra acá, agradecidos, por supuesto, esta siempre es la casa de toda la comunidad, de los medios, del vecino, del vecino de Güemes, del vecino del Bordo de Camposanto. Trabajamos conjuntamente ya hace tiempo en otras acciones culturales con los directores, con los intendentes de Camposanto y el Bordo. Entonces, vamos a tener una mirada de consenso, ¿no? Pero también nosotros debemos ir a los barrios, debemos ver y respetar la idiosincrasia, la forma de ser, las necesidades de cada comunidad. Entonces, ese va a ser el criterio de trabajo, nosotros trabajar desde los barrios para la comunidad. Bueno, en cuanto al cine, por ejemplo, ¿ya hay gestiones de nuevas películas o estás empapada en ese tema? Sí, el cine funciona con un reglamento a nivel nacional, nosotros respetuosos de eso, pero a la vez vamos a ver qué otro tipo de proyecciones y demás para que no estén contemplados. Te vuelvo a repetir, el cine no tan solo va a funcionar acá, también va a funcionar en los barrios. Entonces, aquel que por determinada situación, que porque le queda lejos, que por una cuestión o la otra, va a tener también cultura en su casa, en su barrio. Nosotros vamos a tratar de continuar y respetar, por supuesto, todo lo que significa el buen manejo de la parte de cine, pero cultura no tan solo es de cine ni teatro, también se tienen que generar los espacios para las diferentes manifestaciones culturales. Gracias.